Juan Rivera habla claramente del por qué dejó de trabajar con su hermano el cantante Lupillo Rivera. Y es que el hermano de Lupillo Rivera, Juan Rivera, decidió decir la verdadera razón del por qué dejó de representar a su famoso hermano el pasado mes de noviembre del 2020. Recordemos que en ese entonces Juan Rivera a través de redes sociales anunció que ya no sería más el representante de Lupillo Rivera y dio por terminada su relación laboral dejando en claro que no había pleito alguno con su hermano. Pero Juan Rivera ahora dijo él por qué tomó aquella decisión, que lo llevó a dejar solo a su hermano en ese momento, asegurando. La neta eran muchos los chismes, yo creo que Dios le dio un don a mi hermano, muy grande, para la interpretación, para saber llegarle a la gente cuando canta y tantas cosas que suceden en el camino desvían su atención de lo que a mi carnal se dedica. Yo cuando entré a trabajar con él le dije, por favor, música, nada más música, no Belinda, no esto, no aquello. Le dije a mi carnal que prefería perder a un artista que a un hermano. Hoy en día Juan se dedica también a la carrera de otro de los Rivera, a su sobrino Alejandro Rivera, quien recientemente está debutando como cantante de regional mexicano. Así Juan Rivera deja en claro que dejó la carrera de Lupillo Rivera porque éste se enfocaba más en sus romances y en otras actividades que a dedicarse a la cantada. Gracias por ver el video.